Swing El talento Te ve equivocado Y una tipi le dije, hola, ella se llama Zayana, hola, ella no come, no tiene hermana Y una amiga le dice, pulana, de repente va para a esquina, a beberse jugo en esquina ¿Qué es lo que dice? No, nada, eres cansada, para nada Caminando y avanzo la vaina Swing, el talento Swing, swing y muto 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 Swing, swing y muto